En México, la diputada de Zacatecas, Iris Aguirre, del Partido Encuentro Social, regaló pollos a familias de escasos recursos, pero eso sí, con su foto en la tapa, para que la recuerden como Lady Pollos. Le traigo un pollito rostizado para que pase una feliz Navidad. ¡Váyanse para el restaurante, mi comitiva paga! El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por su parte, ayudó a servir la cena en el Zócalo. Yo quiero pedirle una disculpa en nombre de mi compañero, es más, quiero pedirle una disculpa en nombre de todos los mesteros del mundo. Y otros también se pasaron de simpáticos con las selfies. Pero eso sí, quienes sin manejar se excedieron en el consumo de alcohol, pagaron las consecuencias. Me siento bien crudo, pero bien. ¡Ay, qué mal me siento, Lupita! Ya no vuelvo a tomar. ¡No vuelvo a tomar, verdad de Dios! Estoy crudo y me encanta beber. Me encanta beber después del 24. ¿Qué tomaste? ¿Vienes hasta la iglesia tomado? No, porque me siento que estoy tomando chuchitos homeopáticos. Chuchitos, no. Esto dijo el presidente Enrique Peña Nieto del año que culmina. Creo que logramos mantener el barco a flote bien, generando empleos, creciendo económicamente. Y al que le afectó la flotación fue al peso mexicano, ya que luego de la reforma financiera de Donald Trump, aprobada por el Congreso, el dólar rebasó los 20 pesos. Moneda que nunca sube, no más baja. El peso. Y entrevistado por los reporteros, el presidente evadió el tema de la Ley de Seguridad Interior, que revisará la Suprema Corte. Ya no me preguntes más, ya dije lo que tenía que decir. A ver, a ver, contéstame, contéstame. Y ya el 25 de diciembre, el recalentado fue interrumpido por la alerta sísmica. Y el que salió huyendo y escoltado fue el presidente municipal de Tecomán, en Colima, quien así le respondió a un trabajador que protestaba por la falta de pagos. No llore, no. No llore. Sean hombre, sean hombrecito. Si soy hombrecito. Y esta semana salió a la luz un nuevo caso de corrupción, donde fue detenido quien fuera secretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en la presidencia de Manlio Fabio Beltrones, por un desvío de 250 millones de pesos. Primero, para castigar a quienes se robaron el dinero, y segundo, para obligarlos a devolverlo. Señor, ¿otra tranza? ¿Otra tranza? ¿Qué? Digo, ¿otra transacción? El que autorizó el manejo de estos fondos fue Videgaray, y el que tapó, el que sirvió de tapadera, fue MIT. Aquí están las pruebas, véanlo usted, señor gobernador, no le miento, siéntate viejo, siéntate, ve con calma, te agarramos chiquito ahora sí, ay, no, que no. Y arriba, este, no se castiga a nadie, ni siquiera se les menciona, y ahora sí que como dicen los jóvenes, ya chole, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo que ya chole? ¿Quién es chole? ¿En dónde vive chole? ¿Alguien conoce a chole? A ver, que alguien me explique. Estaremos atentos a darle seguimiento al proceso local. Yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco, y espero que se aclare toda satisfacción. ¡Sí, te conozco, Mosco! Y esta semana, por primera vez, fueron vistos juntos públicamente Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera, luego de que el jefe de gobierno se quedara como novio de pueblo, vestido y alborotado. Tuvimos una plática muy cordial, una plática de amigos. Amigo, amigo los perros, y eso los muy corrientes, porque los filos ya no se hablan. De compañeros del frente. Compañeros los huaraches, siempre y cuando sean de la misma medida. Ya nada más me faltan tres para ser felices los cuatro, entonces ya creo que vamos a ganar. Mientras que los candidatos del PRI de Morena se pusieron muy beisboleros. Bueno, ¿estás listo? ¿Qué? Que sí, ya estás listo. ¡Ae, vos! ¿Listos acá también? Sí, no me muevo. José Antonio Mida habló así de López Obrador. No le vamos a dejar llegar la primera. Y López Obrador habló de la reforma educativa. A mí me gusta el beisbol. Y se va, se va, se fue, díganle que no a esa pelota. Viene por la goma. ¡Hom, Rón! Bola de humo acaba de llevarse la barda por el Red Bell a unos 450 pies de home. Y arremetió. El que autorizó el gasolinazo. Ese, dicen en sus anuncios, se escribe miade, pero dicen se pronuncia mit. Es para que ustedes ya, ¿ustedes lo conocen a este señor? ¡No! ¡No! ¿Qué? Andrés Manuel López Obrador anduvo en su tierra natal Tabasco como peje en el agua. ¡Vámonos, vámonos! ¡Así! ¡Vámonos, vámonos! Ahí se fue. Mientras que José Antonio Mida, acompañado de su esposa Juana Cuevas, mandó un mensaje navideño por las redes con todo y bloopers. ¿Listo, muchachos? Listo. ¿Me dicen cuándo, ya? ¿Usted dice cuándo? ¿Listo? Arráncate. Arránquese. Está por venir lo mejor. Sí. Porque lo mejor está por venir. ¿Sí? Sí. ¡Córtale, córtale, córtale! ¿Pueden o no pueden pasar? A ver, por favor, córrela, síguele. Una porra al candidato Pepe Mid. ¡Corra, porra! ¡Una, dos, tres! A la bimbomba. Pepe, Pepe. ¡Ra, ra, ra! ¡Uy, barbero! ¡Barbero! Las mangas del chaleco todos los viernes en la página de televisa.news y en las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y en época electoral son capaces de todo para lograr el voto. En la Ciudad de México la autoridad electoral pidió civilidad. Lo único que no vamos a tolerar como autoridad es precisamente que haya discurso de odio. ¡Los adios son adios caros! Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, recibió una limpia de parte de un chamán. Si ya tiene la menta en blanco, entonces le echo las hierbas. Por la virgen sumergida de caleta y del tiburón la aleta, otra que le voy a ver la jeta. La neta, la neta, ra, ra, ra. Miquel Arriola, precandidato del PRI, llegó así a un evento en Xochimilco. ¡Ay, mamacita! ¡Quieto! ¡Quieto! Y como la patita fue al mercado. Lo primero porque mi esposa me mandó al mercado. Y todo por mi conejita que me manda. Ya viste que los hombres obedecemos a las mujeres. Mientras que los aspirantes del PRD dieron sus mejores pasos. Si la encuesta toca a tu puerta, agüedes la respuesta. Buena rima, Chato. Buena rima. Mientras que Alejandra Barrales y Salomón Chertorivsky agarraron el ritmo. Y hay lástima que estoy de servicio. De veras te vi bailando del principio al fin. Y créeme una cosa, ¿sabes qué, bombo? No me dices nada. Así que yo te pongo un cinco. Bailaron muy, muy bien. Los vi muy acopladitos, muy risueños los dos. A ver si conservan esa sonrisa. Ahorita que les diga que tienen un seis. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara!